Muy buenas chavales, hemos decidido de que a partir de ahora yo haga los unboxings, por lo que nos gustaría saber qué opináis, así que dejadnos un comentario al acabar este vídeo. Hoy os traigo un unboxing del mando GameShare G4S, compatible con dispositivos Android, Windows, PS, Televisión... A mí me ha gustado mucho, a ver qué os parece. Bueno, pues esta es la caja donde viene nuestro mando G4S. Como veis, tiene algunas especificaciones que comentaremos más adelante. Vamos a abrir la caja a ver qué tal. Como veis, se abre fácilmente. Y al abrirla, nos encontramos con el mando. Un mando bastante profesional. Como veis, está bien protegido. Y vamos a ver qué más contiene. Un manual de instrucciones bastante completo. Y un cable USB a micro USB. Una vez dicho esto, veamos lo más importante. El mando GameShare G4S. Su diseño es ergonómico y elegante. Tiene unos acabados cromados en la parte superior, en la cruceta y en los gatillos. Los agarres de ambos laterales son de goma, lo que evita que el mando se resbale de las manos y sea más cómodo jugar. Como la mayoría de los mandos, tiene dos justices invertidos. La cruceta cromada y los botones A, B y X. Por la parte superior, contamos con los gatillos L1, L2, R1, R2, además de la ranura micro USB para poder cargar el mando. En la parte central de nuestro mando, tenemos el soporte para poder colocar nuestro smartphone. Al levantar el soporte, vemos los botones Turbo, Clear y Home. Y en la parte superior, los botones Select y Start. El soporte es totalmente ajustable a la medida de nuestro teléfono. Tiene una pequeña goma antideslizante para que el smartphone no se caiga. A la hora de encender nuestro mando G4S, los botones Home, A, B y X son iluminados mediante el LED de colores. Las luces en la parte superior izquierda del mando te indican la batería. Pero si tantas luces te resultan molestas, podemos graduar la intensidad e incluso apagarlas. También podemos controlar la intensidad de vibración presionando el botón de Turbo y las flechas arriba y abajo. En la parte inferior de nuestro mando, tenemos la ranura donde se encuentra el receptor de señal, ya que este mando funciona mediante Bluetooth. Dicho esto, hay que ver cómo funciona. En este caso vamos a probarlo para jugar con el móvil, pero como os he comentado, este mando os vale tanto para PC como para PS. Como veis, el móvil se sujeta perfectamente. Este juego también lo probamos con el Justine de la misma empresa, Gameship. Y con este mando G4S se maneja muy bien. Es como si estuvieses jugando con una consola. Bueno, hasta aquí el unboxing de hoy. Espero que os haya gustado. Seguro que os gusta más la voz de Fran, pero hay que echarle una mano. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros si aún no lo habéis hecho y dejar un comentario con vuestra opinión. Muchas gracias, nos vemos pronto. Chao, chao. Chao. Chao.